¿Eso qué va a hacer? ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Eso qué va a bajar, don Freddy! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Peguen mucho, don Freddy! ¡Pierden la fuerza! ¡Vamos! ¡Sinada, Diego! ¡Bien! ¡Vamos, Freddy! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Bien Sopiño! ¡A Topiño! ¡Los! ¡Bien Sopiño! ¡Ven, eso, bien! ¡Topiño! ¡Ven! ¡Ven! ¡Bien Sopiño! ¡Ven! ¡Bien, Topillo, bien! ¡Vamos, Topillo, vamos! ¡Bien, Topillo, ahí! ¡Vamos ya! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Mierda 4! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Vamos, Topillo! ¡Vamos! ¡Vamos, Topillo! ¡Vamos! ¡Ya, Topillo, vamos! ¡Vamos! ¡Bien, Topillo! ¡Bien, bien! ¡Ven! ¡Vamos, Topillo! ¡Vamos, Topillo! ¡Vamos! ¡Vamos, Topillo! ¡Vamos, sitio abajo! ¡Vamos, sitio abajo! ¡Búsched! ¡Esto! ¡Fue Creative! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Búschedle! ¡Búschedle! ¡Vamos, papi! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Bien, papi! ¡Bien! ¡Vamos, eso! ¡Bien, papi! ¡Ya está cansado! ¡Bien, papi! ¡Bien! ¡Espira! ¡Ahí! ¡Ya! ¡Vamos, papi! ¡Ya! 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 ¡Bien! ¡Eso! 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 ¡Tompillo! ¡Eso! ¡Tompillo! ¡Bien! Ya no quiere, ya no quiere, vamos Ya está, papito ahí Ya está, papito ahí, va Bien, papito, bien Ya no va, ya no quiere, vamos Bien, bien, 8, 8, hicimos 1, 2, 4, vamos 1, 2, 2, vamos 1, 2, 1, 2 Siga, sigue 1, 2, ya no quiere Dale, dale, topilla, dale Bien, bien, ahí, ya, ya, ahí, ahí Vamos, topilla, vamos Vamos, topilla, vamos Bien, 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 topilla, bien, bien Ahí, bien, topilla, bien, bien Dale, topilla, dale, dale Dale, topilla, dale Bien, 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 dale Bien Ahí mismo, vamos Ya, 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 ya Topilla Y ya, 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 ya,